Chicos, se preparó en Navidad. Por eso pueden ver ahí la decoración navideña. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El propósito de nuestra clase del día de hoy, vamos a formar, o vamos, perdón, a ordenar oraciones. No solamente con la letra D, sino con todas las letras que hemos, con todas las letras o sílabas que hemos trabajado hasta el día de hoy. Ya, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, yo les digo, salir, a ver, puede ser, yo les puedo decir, niños, escucha, escucha, niños, Miss Carol, trabaja feliz. A ver, niños, Miss Carol, trabaja feliz. O bueno, solamente niños, Miss Carol, trabaja. ¿Ustedes pueden entender lo que yo les he dicho? Si yo les dijera, niños, Miss Carol, trabaja. ¿Lo pueden entender? ¿Saben lo que yo les quiero decir? ¿O está un poco confuso? Sí, muy confuso. Está confuso, dice mi chinito, está confuso. Miss Carol, ¿qué pasó? No está hablando bien. O de repente les digo, a ver, vamos a suponer que yo les quiero decir, a ver, un ratito. Ya, yo les quiero decir, jugar a, salgan niños. Jugar a, salgan niños. ¿Están bien de la forma como les estoy diciendo? No, pues, no es entendible, porque la oración sería, niños, salgan a jugar. Jugar, ¿ya? Pero yo si no digo, jugar a, salgan niños. Uy, la Miss Carol, ¿qué le pasó? ¿Qué está hablando? O, por ejemplo, les quiero preguntar. A ver, les quiero preguntar. A ver, un ratito, déjenme escribir. A ver, si les quiero preguntar. ¿Tomaron qué desayuno de hoy, niños? ¿Tomaron qué de hoy, desayuno, niños? ¿Me entienden? ¿Qué les quiero decir? No, no, no. ¿No se entienden, no? No, no, no. ¿Tomaron de desayuno hoy, niños? O tomar, uy, ¿qué será? La oración correcta es, niños, ¿qué tomaron hoy de desayuno? No, ya, eso es lo que significa, vamos a ordenar oraciones, porque acá las oraciones que nos están presentando están desordenadas, ¿ya? Por ejemplo, miramos acá la pizarra, antes de pasarles el PPT, hoy voy a borrar esto. Quiero que miren la pizarra. ¿Qué, hijito? Va a tener que ocuparte esto, mire. Salita. ¿Salita? A ver, díganme qué estoy escribiendo. A ver, díganme qué estoy escribiendo. ¿Qué dice acá? Mira, y acá. Sopa. Sopa. Pea. Pa. Ya, ahí. Ya, mire. La oración dice, quiero que miran la pantalla, lean conmigo. La oración dice, sopa, Dani, toma. Toma. Dani, toma. Está mal. Pues esa oración creo que no se entiende nada. No, ¿cómo yo voy a ordenar mi oración? Quiero que miren la pantalla. Recuerden, recuerden niños, que siempre al comenzar una oración, ¿con qué se comienza? Con rojo. Con rojo. Con rojo, ¿con la mayúscula? Con la mayúscula. Con la mayúscula, ¿no? Acá le pongo número uno, la mayúscula, Dani. ¿Por qué? Porque es la mayúscula. Ahora, y cuando terminamos la oración, ¿con qué terminamos? Con el punto. Con el punto. Me va a indicar, entonces, corazones. Punto. La palabra que tiene el punto, en este caso, es sopa, tiene que ir al final. Ya, tiene que ir al final. Entonces, la primera palabra, como tiene mayúscula, yo le voy a poner acá Dani, porque es la primera palabra. Dani. A ver, Nicolás, atento, mirando la pantalla, yo estoy viendo quién me está mirando, quién está haciendo otra cosa. Tienen que mirar la pantalla. Ahí está. La primera palabra es, ¿por qué? Porque es la mayúscula. Y van a recordar que todas las oraciones comienzan con mayúscula y terminan con punto. Entonces, ah, la palabra que tiene el punto es esta, la palabra sopa. Le colocaré acá. Sopa. Ahí está. Sopa. Punto. Ahí está la palabra sopa. Punto. Ya. Entonces, yo ya utilicé Dani porque es la mayúscula y sopa porque es la que tiene el punto al final. ¿Ya? ¿Qué palabra me queda entonces? Toma. Toma. Ahora, miren, acá está. Ya lo ordené. Ahora sigue esta ordenada. ¿Qué dice la oración, Dylan? ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Qué dice la oración? ¿Ya? ¿Dani? ¿Qué más para otro? ¿Ochenta soles? ¿Toma? 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 Muy bien. ¡Dani, toma sopa! La oración era... La oración desordenada era ¡Sopa, Dani, toma! Pero como ya la hemos ordenado, comenzamos con la mayúscula ¡Dani, toma sopa! Recuerda, para ordenar una oración siempre va a ir la mayúscula, la mayúscula va a ir primera y la palabra con el punto va a ir al final. ¿Ya? Vamos a hacer otra oración. A ver, vamos a borrar todos los dibujos que tengo acá. Voy a hacer otra oración. A ver, un ratito déjenme mirar mi plaje. Voy a copiarme. A ver, a ver, vamos a ver. No. A ver, escucha, Carlos, escucha. A ver, vamos a poner una oración acá y quiero que ustedes vayan leyendo. Vayan leyendo, por favor, poquito a poquito sus oraciones. ¿Ya? Sí. A ver, vamos a poner... Ya, miren, miren, lo que estoy poniendo acá. Sí. Van a ir leyendo ustedes para que después no los sorprendan. A ver, ¿qué estoy colocando? Él. 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 Ya, mira. Ya sigan leyendo. La. 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 Ahora, ¿qué he puesto por acá? ¿Qué estoy escribiendo? Enano. Enano. No. Enano. 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 ¿Ahora qué estoy escribiendo? Po. Pa. La. Pala. Pala. ¿Y ahora qué he escrito? Usa. 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 Muy bien. Ahora quiero que miren. Vamos a leer toda la oración. ¿Qué dice la oración que yo he puesto acá? Enano. La. Pala. Él. Usa. Escucha. Enano. La. Pala. Él. Usa. Usa. ¿Se puede entender la oración o está desordenada? Desordenada. 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 Muy bien. Entonces, recuerda. Cuando yo quiero ordenar una oración, ¿con qué va a comenzar primero la oración? Con la mayúscula. 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 Punto. ¿Y cuál es la palabra que tiene el punto? ¿Qué palabra tiene el punto? Miren la pantalla. ¿Pala? Pala. Pala, muy bien. La palabra que tiene el punto es pala. Entonces, ¿qué significa? Que pala voy a escribirlo al final. ¿Ya? Pala. Porque es la palabra que tiene el punto. Me está indicando que esa es la palabra que va a ir al final. Ahí ya está. Ya utilicé la otra palabra. Ahora me queda solamente enano la usa. ¿Cómo será la oración? Si ya tengo él, él usa la enano pala, ¿será? No, el enano, enano. El enano. Ya, muy bien. Espérense un ratito, por favor. No pueden hablar con esto. El enano. ¿Qué será? ¿La o usa? La. El enano la usa pala. ¿Así será? Usa. 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 El enano. Usa. El enano. A ver, acá estoy mirando. Usa. Usa. Está apagado su audio. Y ahí está. Me confundí, chicos. Discrúpenme. Gracias por avisarme que el audio estaba apagado. El enano usa, ya utiliza la palabra usa. ¿Qué palabra me queda? La. La. La última palabra. Ahora leemos la oración. Ahora sí leemos la oración. ¿Cómo se lee la oración? El enano. El enano usa la pala. El enano usa la pala. Muy bien. Miren, al principio era enano la pala, él usa. Pero como ahora yo ya me, ya me explicaron que para ordenar una oración, lo primero que tengo que hacer es despejar las mayúsculas. Ah, la mayúscula es el comienzo. Lo copio, voy a un ratito, lo copio por acá. Y después Miss Carol me dijo que al final va la palabra con el punto. Esas dos son las primeras cosas que ustedes tienen que copiar al momento de ordenar una oración. La palabra con mayúscula al principio y la palabra con el punto al final. Y después poquito a poquito vamos ordenando las otras palabras hasta tener, hasta que nuestra oración tenga sentido. ¿Ya? Entonces, corazones, vamos a ver. Voy a borrar, voy a deshacerme de esto. Muy bien. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal les parece hasta acá? Más o menos, está un poquito complicado. Seguimos explicando. Facilito. Facilito. Ah, ya, para ordenar oraciones. Lo que tú tienes que hacer, corazón, es leer. ¿Ya? Acá entra mucho la lectura. Ahí, miren. Ahora sí miramos la pantalla. Y tengo acá una oración. Yo la voy a leer número uno, pero después la van a leer ustedes las que siguen. ¿Ya? Por ejemplo, corazones, tengo, dice, una, acá tengo un poquito, una, vino, moneda, tiene, o una moneda, vino, tiene. Entonces, acá está un poquito mal, pues. ¿Por qué? Porque está desordenado. Pero acá también voy a darme cuenta que hay algo que me falta. Palabra con el punto. Ya sabemos, entonces, más o menos, díganme ustedes, ¿cuál es la primera palabra de nuestra oración? Bueno, a ver, recordando lo que les he dicho, ¿qué palabra es la que va a ir primero? Dino. Muy bien, Luciana. ¿Y cuál va a ser la palabra que va a ir al final? Tiene. No, la palabra que va a ir al final, ¿cuál va a ser? Moneda. 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 Porque moneda tiene el punto. Ahora miren cómo se va a ordenar las oraciones, le vamos a colocar un número. Como dijo Luciana, dino, número dos, tiene, número tres, una, y palabra final, moneda. Mira, dino tiene una palabra final con el puntito, moneda. Pero acá el puntito no me lo ha copiado, así que yo le voy a poner. Miren, ahí está. Comenzamos con la palabra mayúscula y terminamos con la palabra del punto. Dino tiene una moneda. Ya, vamos a pasar a la que sigue. Vamos a pasar a la que sigue. Ahí está, vamos a ver. Ya, a ver. A ver, niños, miren ustedes y me van a decir cuál es la oración. A ver, miren las... Mateo. 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 Mateo, ya, muy bien. ¿Qué más? Toma. 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 Limonada. Limonada. Vamos a ver. Limonada. Mateo. Toma, número dos, limonada. Ahora miren cómo se cumple lo que les dije, ¿ah? Mateo comienza con la mayúscula. Toma. Y al final va a ir la palabra con el punto. Mateo toma limonada. La leemos, ya la leemos. A ver, todos leemos. ¿Qué dice ahí? Mateo. Mateo. Ahora. Limonada. Toma. Limonada. 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 Mateo toma limonada. Ay, están. Y de paso también vemos la figurita de Mateo tomando limonada. Pues, chicos. ¿Y qué pasó? Palmas. Palmas magisteriales. Muy bien. Si me escuchas decir eso, se molestan conmigo. Muy bien. A ver, corazón, vamos a ver. ¿Cuál va a ser la primera palabra? La primera palabra. ¿Cuál? Dalila. Dalila. ¿Por qué, Carlos? Porque tiene la mayúscula. Porque tiene la mayúscula. Muy bien. ¿Quién me dice cuál va a ser la última palabra? A ver, ustedes, ustedes lean. Para decir no, entonces. Dalila usa la pomada. No, yo solamente quería la última palabra. Está muy bien, Luciana. Yo quería la última palabra. La pomada. Pomada. Recuerden eso. Entonces, ahí está. Miren, aparecen los números. Dalila, dos, usa, tres, la, cuatro, pomada. La última palabra es pomada. Me parece que está fácil. Me han entendido, creo. Ahí está. Dalila. Número dos. Usa. Número tres. La. Número cuatro. Pomada. Y en mis caros, el puntito. Porque es la palabra que va al final. Dalila usa la pomada. Vamos a leer ya, chicos. A ver, ustedes, a ver, ustedes leen. Yo ya no voy a leer. Cuando aparezca la regla roja, ustedes me dicen qué palabra es. A ver, ¿qué es? Dalila. Ya. Ahora. Usa. 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 Muy bien. Ahora. La pomada. Todavía no salía la regla. Pues Dalila usa la pomada. Ya. Muy bien, corazones. Palmas. Palmas para ustedes. Muy bien. A ver, vamos a ordenar estas oraciones. Un ratito, chicos. Déjenme borrar acá. A ver. A ver, ¿pueden leer las oraciones? Leer la oración de verde. A ver. 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 Da una moneda, mi papá. Da una moneda, mi papá. ¿Cómo será la oración, chicos? Me. Una moneda, mi papá. ¿Qué palabra va a ir primero? A ver. Moneda. ¿Moneda va a ir primero? No, no. No, el papá me va a ir primero. Papá. Papá va a ir primero. Uy, nos queda menos de un minuto. Se nos va a cortar. Se nos va a cortar. Volvemos a ingresar. Ya dice, la primera oración va a ser la primera palabra, papá. ¿Y cuál va a ser la última palabra? ¿Cuál va a ser la última palabra, niños? Moneda. Moneda. Moneda porque tiene el punto. Mo, me, ahorita se corta, niños, vuelven a ingresar. Moneda es la última palabra, porque tiene el punto. Ya, ahora me queda, da una me. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es lo que hace? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?